Vizquera John Deere 2.35 2.30 digo es de 56 discos a 9 pulgadas de espaciado los discos están con 20, 21 son tipo copa el único tipo copa está pintado todo tiene de limpiadores del disco casi sanito está bastante bien de cubierta el remanes han revisado han engasado 2 discos de tapadores atrás 2 discos de tapadores 2, 3, 2, 4, 8, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!